Juventud Juventud, levanta tu bandera Somos del ejército de Dios Elegidos para una misión Creados con los mejores dones Que Dios nos ha dado para triunfar Para vencer y ayudar A otros que necesitan escuchar Que hay un Dios que les espera con amor Juventud, prepárate a luchar Juventud, somos la andorcha de la luz En este mundo tan estrella Somos el ejército De Dios Juventud, prepárate a tu carácter Humilde, obediente, recuerda Somos la andorcha de la luz En este mundo tan estrella Somos el gran ejército de Dios La misión Juventud, victoria